Bienvenido a un nuevo vídeo y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar cuerda en The Forest. Vale, para encontrar cuerda siempre nosotros vamos a venir al punto base, que en este caso es el barco. Y el barco ya tenéis un vídeo en mi canal de dónde se encuentra el barco, por si alguno no sabe todavía dónde está el barco. Pero bueno, voy a sacar el mapa y en este caso nosotros estamos en la parte sur del mapa, o sea, debajo del todo. Vale, pues para encontrar cuerda lo primero que vamos a hacer es ir al propio barco, así que voy a salir nadando por aquí. Y vamos directamente al barco. Me ha pillado un día así lloviendo porque, no sé, ha coincidido así de esa manera. No sé si se llega a ver del todo bien, pero espero que se vea lo mejor posible. Porque en este juego una de las cosas que no me gusta es el tema de los climas, sobre todo cuando se hace de noche. Porque básicamente no se ve absolutamente nada. Vale, ya hemos llegado aquí a la parte del barco. Ahora simplemente nos subimos aquí en la parte de arriba y aquí vamos a encontrar una cuerda aquí, otra cuerda aquí y otra cuerda aquí. Por lo que tenemos ya tres cuerdas. Yo en este caso, como tengo el máximo, no voy a poder coger ninguna. Vale, ahora simplemente nos vamos del barco y seguimos nadando hasta la orilla. Porque vamos a ir a otra localización donde podemos encontrar también bastantes cuerdas. Así, nada, vamos a seguir hacia adelante. Vale, ya hemos llegado aquí a la zona de la orilla. Voy a beber un poco de agua. Vale, fijaros en la zona donde estoy, en el barco. Pues ahora simplemente vamos a tirar justamente para allá. Tal como yo estoy haciendo. Le tiramos por aquí para allá. Fijaros, no me he desviado para nada, simplemente le estoy tirando por aquí. Hasta llegar a una zona donde hay un pequeño lago aquí delante. Yo creo que este lago lo conoce todo el mundo y además que está relativamente cerca del barco. Vale, pues si llegamos a esta zona donde encontramos dos barcas rotas, destrozadas. Podemos encontrar una cuerda aquí, otra cuerda aquí y otra cuerda por aquí. Así que nada chavales, pues de esta manera es la más fácil para encontrar cuerdas. Porque como estamos viendo, hemos encontrado seis cuerdas en cuestión de dos, tres minutos. Así que si queremos conseguir bastantes cuerdas, pues podemos venir a esta zona. Y nada chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si queréis algún que otro juego o algún que otro tipo de tutorial que todavía no haya hecho en mi canal, ponérmelo en los comentarios. Y nada, espero que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.